Una persona perdió la vida en el barrio San Lázaro, en el municipio de Toro. El personal de la SIJIN realizó inspección técnica al cuerpo sin vida de Víctor Hugo García Velarcaza, de 30 años de edad, quien presenta heridas en la región occipital, toras, brazo y hombro derecho, ocasionados con arma de juego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades.